Si tú eres una droga, yo te quiero probar Como tú lo haces, me enamoras, es una hoci letal Y a ti te gusta perrear en la oscuridad Cuando te pone la música Sé, se te ve que eres única, única Ella lo hace pa' que la vea, que no la toque Espero que la vea, y yo trato, pero no se vea Estoy buscando temas que la vea, por como menea Pa' que la vea, que no la toque Espero que la vea, y yo trato, pero no se vea Estoy buscando temas que la vea, por como menea Tiene unos cuantos, cae en el listán No se deja ver, solo se mezcla con artistas Lanzo unos likes, fotos de revistas Super poderosa, también las amiguitas Fragancias dulces y con lentes dolches Ni con la botella más cara que tú descorches Parece ascensor, puro sube y baja Siempre va pa'l gym, porque si se lo trabaja La quiero pegar, a ver si la menea Estanquea como la silla, la busco como la vea Apartetito que se ve, que la mami se ferrea Comento con fueguito, haciendo la tarea Ella lo hace pa' que la vea, que no la toque Espero que la vea, y yo trato, pero no se vea Estoy buscándote más que la vea, por como menea Pa' que la vea, que no la toque, pero que la vea Y yo trato, pero no se vea Estoy buscándote más que la vea, por como menea Menea que después nos entendemos Esta es la función que tanto esperaba Te voy a mostrar cómo es que lo hacemos Prende, lo que ya no se apaga Me tiene como DJ crachando platos En la calle se dicen que te buscan como el chapo Pero tú no eres capo, mami, tú eres mi chapo Y te gustan los raperos, tienes la sangre, Kardashian Ella se toca sola, nunca le digo na' Que es como hacerlo, los que la tiene juzguéa Tan loca pa'l carajo, nipo maniaca Viciosa por lo verde y no la amo de vaca Ella se toca sola, nunca le digo na' Que es como hacerlo, los que la tiene juzguéa Tan loca pa'l carajo, nipo maniaca Viciosa por lo verde y no la amo de vaca Y ella lo hace pa' que la vea Que no la toque, pero que la vea Y yo trato, pero no se vea Estoy buscándote más que la vea, por como menea Pa' que la vea, que no la toque Pero que la vea Y yo trato, pero no se deja Estoy buscándote más que la vea, por como menea Como menea M-A-R-B-A-L Marvalo y on flow Ross, yeah, Ross Trayne, uh René Da Silva Ah, ah, ah Fue ma' Esos pedales music, baby Dímelo, dímelo, Magda Esta música, caramba Reggie, el auténtico Yo, we roll down, baby Yeah, yeah Da The golden ticket, yeah